Hola, ¿qué tal? Si. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ah, estoy bien agendado. No, yo sé. Pero yo entiendo, yo entiendo que vos querés que tenés que ordenarse, es que no tengo posibilidad de hacer eso. No, no, queríamos una pregunta solamente porque... No hay problema de la gente con el médico. No hay ningún problema de la gente con el médico. No hay ningún problema de la gente con el médico. ¿Qué pasa? O vos seguramente te haces tu trabajo. Yo también. La vez que no pidieron ninguna entrevista a ustedes, la acababan de la edición de la empresa. No la había pedido antes. Ningún problema. Si tuviera tiempo, me encantaría ir. Con este tiempo yo hubiese respondido la pregunta. No, pero como a mí me gusta explicarte mucho, no tengo problema. Eso lo viene sobre los números de ambiente. Lo siento desnombrando. ¿Por qué ahora hay concurso para pasarlos a plata? Escuchame una cosa. Coincidimos entonces, te lo has pedido en la entrevista. Coincidimos que venís de casualte. Sorpresa. Acabas de pedir hacer 5 minutos. Una hora. No. Evidentemente, no tengo como ordenar la agenda en función de tus necesidades, más allá de que tengas la autoestima muy alta. Pero digo no. Claro, claro. No tengo ningún problema de implantar lo que quieras. Y te digo, si vos, si no me decías, ¿estás preocupado con este tema? Con el tema de los nombrados. Siendo nombramiento hasta el 2012, la mayoría... La Ley de Empleo Público, ¿sabes? La mayoría... ...está teniendo en cuenta que se ve algún porcentaje. Y te voy a preguntarle además otra cosa. Sí. ¿Por qué ahora se hacen concursos para pasar a... Hasta la próxima. Te pongo los títulos. Dale. La Ley de Empleo Público contempla eso. Está todo hecho en el marco de la Ley de Empleo Público. Con los requisitos que pide la Ley de Empleo Público. Para la mayoría de las categorías tienen que tener empresarios de antigüedad. Para la categoría más baja no. Y se hace de acuerdo a la Ley de Empleo Público como corresponde. Y justamente es una ley que está planteada para funcionar en el Estado. ¿Y por qué ahora...? Se hace siempre, se hace siempre, se hace siempre. ¡Geño, Nicolás! Se hace siempre, se hace siempre, se hace siempre. Al final de un gobierno... No, no, se hace siempre porque la Ley contempla eso. Ah, después de tres años. No, no. Se hace siempre todo en el marco de la Ley de Empleo Público. Justamente contemplando las condiciones de la Ley, las antigüedades que plantea la Ley. Porque, por supuesto, estamos hablando de los trabajadores, de la planta, de la planta, digamos, de trabajadores que no tiene que ver con el vaivén político, ¿no? O sea, una cosa... No, 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 no. No, 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 no. Perdón, te explica, te explica. Una cosa es... No, yo no le pregunto la militancia a nadie. La gente milita donde quiere, la gente milita donde quiere, y en el Estado... Déjame terminar, señorasas, hace otra pregunta. En el Estado y en cualquier lugar, la gente trabaja y tiene reglas. En este caso, la Ley de Empleo Público. Nosotros no le preguntamos la militancia a nadie. En esos concursos no tiene nada que ver con la militancia. Ahora, después está, por supuesto, la planta política, que tiene que ver con quienes acompañan los mandatos. O sea, hay mandatos de un directorio por cuatro años y hay una planta política que acompaña el mandato. Que van, y se van, entran y se van, con el mandato político. Estamos hablando acá de los trabajadores. Nada que ver con eso. Los trabajadores. Por supuesto, la planta política también es trabajadora. Sí. Estamos hablando de los trabajadores... Estamos hablando de los... No, vamos. Eso tiene que ver con... Eso es una evaluación que vamos a hacer sobre los resultados de la gestión, sobre la importancia de la aplicación de la Ley de Medio, para cumplir con el 33% de organizaciones populares comunitarias sin fines de lucro que tenga este su lugar. Para garantizar... Eso tiene que ser cada 10 personas que no saben ni nada de un edificio. No, no, no. Estás equivocando. Después, también tiene que ver con todos los programas que se han hecho, con la aplicación de la Ley, garantizar el cupo de música nacional, de música independiente, la incorporación de las cooperativas, todo eso. ¿Para aprender la academia, ahora equipación de hablar de la realidad? Es lo que dice la Ley. ¿No te gusta la Ley? Te presentás al Congreso, modificar la Ley, cuando tengas mayoría, si se modifica la Ley... Por eso, estos organismos tienen la responsabilidad de aplicar la Ley con sus modificatorias. Entonces, lo que te voy a decir es, la Ley es la Ley, declarada constitucional de punta a punta por la Corte, todo lo que se hace se aplica estrictamente, ajustado a la Ley, en lo que hace a los trabajadores y trabajadoras están sujetos a la Ley de Empleo Público y cumplen estrictamente todos los requisitos y están todos, 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 sujetos a las normas vigentes y a la Ley que establece esto. Después, voy a preguntar, sobre si hay militantes de un partido u otro, hay militantes o no, porque según... Mi concurso no explica eso, pero por supuesto, que una fuerza política, cuando llega a un lugar, tiene una estructura de compañeros y compañeras de confianza, no es perfecto, como va a pasar con otros lugares donde pueda gobernar otro. En la Posadas, por ejemplo. ¿En la Posadas qué pasa? No, también entró mucha gente de algún encuentro. A ver, pero me estás preguntando, si yo soy de nuevo encuentro, yo soy de nuevo encuentro. Sí, claro. ¿Soy de nuevo encuentro? Sí, no entiendo cuál es la pregunta. No, por ejemplo, en la Posadas, en ese centro... Te explico por ejemplo, la otra pregunta que vos hiciste, sobre los aportes partidarios. ¿En serio el aportes partidarios? Nosotros estamos orgullosos, orgullosos, de que los que militan una fuerza política, voluntariamente, financien su fuerza política, y no estén dependiendo de estructuras económicas que lo condicionan. Nosotros estamos orgullosamente... Porque si necesitan el salario para vivir, tal vez... No, pero estamos hablando de... Estamos hablando de voluntariamente... Voluntariamente... Y además... No, claro. Si necesitan el salario para vivir... Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Por qué ventaje, porque tengan miedo por el trabajo. No. Vos crees que todo el mundo piensa como vos. No. Vos crees que todo el mundo tiene la cabeza podrida de esa manera. No. 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 Lo que digo es... Hay gente que cree, que tiene valores, que tiene convicciones, que tiene ideales, que tiene sueños, y milita en la idea política que sea, en la idea política que sea, y también con esa aportación, ese compromiso, lo que hace es aportar para que su organización funcione. Y eso está... Para que lo sepas, para que vos lo sepas, porque es capaz que no lo sabés. En todas las cartas orgánicas del conjunto de los partidos políticos de Argentina, aprobados por la justicia, las cartas orgánicas de todos los partidos, tienen esto. Él, el AFCA, lo hace, el nuevo encuentro, y lo hace el GEP, también, de Margarita Stornizo. Porque está en su carta orgánica, obviamente, voluntarios, gente que usted da acuerdo, gente que quiera. No es condición, no es obligación de nadie, y si fuera obligación, te imaginás, que no sería un porcentaje tan bajo, si fuera obligación, porque, nosotros debemos tener, este, un porcentaje muy, muy bajo. No, no, si fuera obligación, si alguien se estuviera obligando, y evidentemente, este sería una situación distinta. Vos tenés que creer, no importa qué idea, vos podés creer la idea que quieras, pero es bueno, que puedas entender, que hay gente que cree, que tiene pasión, que tiene dueña, que tiene ideales, que tiene convicciones, que cree en las cosas que hace, Esas no son igualmente, son todos los, todos los, no, no, pero porque eso, yo no dije eso, no, bueno, yo lo que digo es, acá, hay una ley de empleo, que tiene terminadas comisiones, se cumple eso, paralelamente, hay, funcionarios, yo, yo estoy nombrado, por cuatro años, cumplí un mandato, y aporto, a una fuerza política, que es la que yo creo, eso así, el 10 de diciembre del 2017, a todos los directores, a los siete directores, eh, el mandato es, la ley dice por cuatro años, no, el mandato es, la ley dice por cuatro años, eso, lo tiene la ley, o sea, porque la ley es eso, para que justamente, esté desacoplado, los legisladores, pensaron la ley, para que el mandato, del directorio, no esté, sujeto, a la definición, de la salud del directorio, la ha planteado así la ley, le pregunto entonces, si es un mandato, vamos a cumplir la ley, todo el mundo, la ley es la ley, este, declarada constitucional, de punta a punta, por la corte, y todos, todos, tenemos que cumplirla, el problema no es, quienes cumplen la ley, el problema es quienes no la cumplen, por ejemplo, el canal que vos nos representás, no la cumple, no la cumple, no la cumple, la violó sistemáticamente, tiene denuncias penales, por violar la ley, tiene denuncias penales, penales, por no cumplir una orden judicial, no la cumple con la grilla, no la cumple con la adecuación, colecciona denuncias penales, viola sistemáticamente la ley, y utiliza ese poderío, y esa violación a la ley, para extorsionar a los poderes públicos, chantajear y mentir, como lo han hecho un montón de veces. ¡Bravo! ¡Está detractiva la noticia! ¡Clarín! ¡Está detractiva la noticia! ¡Está detractiva la noticia viejo! No, no, por favor, por favor, yo no, estoy tratando de ayudarte, pero estoy apurado vos ahí. No, la verdad, por tiempo. ¿No hay ningún otro medio en la Argentina que estuvo cumpliendo la ley? Todos los medios están en proceso de adecuación, todos, estoy diciendo que a todos les gusta cumplirla, que te dijeron que bueno que está esta ley, que nos viene a regular, que nos obliga a adecuarnos. Telefónica, esa cuestión. Todos están en proceso de adecuación. Todos están en proceso de adecuación. No, están todos adecuados, están en proceso de adecuación. Todos, absolutamente todos los medios, todos cumpliendo las mismas exigencias, la ley se aplica en igualdad de condiciones para todos, la ley, lo que está prohibido para uno, está prohibido para el otro, lo que está permitido para uno, está permitido para el otro, pero la ley se aplica a rajatablas en igualdad de condiciones para el otro. no me interesa el nombre de nadie, sea quien sea, sea quien sea, bueno, sea quien sea, el nombre que sea, todo el mundo debe cumplir la ley en igualdad de condiciones. El único que no lo hace es Clarín, porque es el único que ha tenido medidas cautelares. ¿Puedo hacer esta pregunta? Nadie, solamente, solamente en el marco de la adecuación, si no el 49% nada más. solamente en el marco de la adecuación, una única vez, la ley prevé, la compra o venta de licencias, porque son del Estado. Solamente en el marco de la adecuación, solamente en el marco de la adecuación, y cuando hubo una compra que la AFGA acepta, está dada en el marco de la adecuación, sea quien sea. Si no está en el marco de la adecuación, solamente pueden vender el 49% y no más. Sea quien sea, no importa si es Clarín, que es Tobal López, quien es Telefe, quien sea. ¿Qué porcentaje compró de la licencia de ADAT? No, esas licencias están en el marco del proceso de adecuación. Están en el marco del proceso de adecuación. Y que están permitidas por la ley, porque están en el marco de la adecuación, porque la ley obliga a vender. Si vos tenés más de lo que corresponde. Por ejemplo, Clarín tiene 240 licencias de cable y puede tener 24. Tiene que vender lo que está excedido. La ley obliga, ¿no? Que no es solamente que ADAT tenía la posibilidad de vender. Lo obligaba a vender la ley. Estaba obligado a vender. Alguien está obligado a vender y el otro tiene que estar en condiciones de comprar. Y entonces, si cumple ordenamiento de la ley. Para que se quede... La ley también decía que utilicen servicios públicos no pueden tener un canal. Encontraron el modo... Bien, ¿encontraron el modo de cuándo? ¿En qué caso? Telefónica, 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 No, esto es equivocado. No, nunca dijimos que no tiene una roba telefónica. no, lo que estamos planteando es, a ver, si querés lo es el expediente, son absolutamente necesitas. Lo que tendríamos, si querés, un día. Te doy todo el tiempo que quieras. Si lo estudias mejor, no viniste preparado porque pensabas que no te iba a atender. Y evidentemente no lo estudiaste. No tengo problema en hablar lo que sea. No tengo problema en hablar lo que sea. No tengo problema en hablar lo que sea. ¿Sabes por qué habla de diferencia? Yo no tengo problema en hablar lo que sea. Porque creo que ustedes mienten y yo no. Y por eso no tengo problema en hablar. Mienten todo el día. ¿Querés que te coleccionen mentiras tuyas sobre mí? Sí. Decirle, digamos, hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas, pero la verdad que no pasaron. Mentiras. Estoy siendo vos. Digo la producción, el canal. Sobre mí. No, bueno. Sobre mí, que he hecho por ustedes. Y ese es el problema. Inventan, inventan. Y tenés la ventaja, es que yo tengo la ventaja, de que puedo sentarme acá y hablar, porque no tengo nada para esconder. Nunca tuve para nada esconder. Estoy orgulloso de lo que hago. Estoy orgulloso del proyecto que represento. Estoy orgulloso de la tarea. Estoy orgulloso de poder tener un trabajo acá, defendiendo la ley de medios, que creo que viene a mejorar la calidad de la democracia. Estoy orgulloso de lo que hago. Y si vos no estás de acuerdo, no estás de acuerdo. ¿Sabés cuál es el problema? Es personalmente un problema. Claro. ¿Sabés el problema? Todo lo que se hizo acá, está ajustado a la ley. Y estamos orgullosos de haber trabajado así, y estamos trabajando así. La última pregunta. ¿Qué asambleas llamando a votar por la asamblea? ¿Yo? Sí. Yo no voy a hacer ninguna asamblea. ¿Yo voy a asamblea? ¿Yo? O reuniones. La gente se reúne cuando quiere, por eso cuando quiere. ¿Llamando a votar a Scioli? Yo llamo a votar a Scioli, por supuesto. Eso es lo difícil. Yo llamo a votar a Scioli en cualquier lado. Peducho, cuando ustedes en un bar. ¿La reunión nos está diciendo que si organizamos reuniones para hacer esto? No. Eso lo hacen ustedes claramente. No, no, no. No, no, no. Que pregunté a tu jefe. Que me cuelga la ley de pedido. Por favor. Por favor, por favor. Por favor, jefe. No, no, chico, chico. Por favor, no. Por favor, no. ¿Qué me sabe, goberne? Nosotros gritamos con amor a ustedes, con odio. Por favor, por favor, por favor. No, no echen ninguna asamblea. Liberé de buses. Esperá, esperá. No echen ninguna asamblea. Igual que los trabajadores organizen en su lugar de trabajo y hagan la asamblea que quieran, no me parece mal, eh. Yo estoy de acuerdo que la gente se organice, haga asambleas en su puesto de trabajo y discuta el futuro del país y discuta qué proyecto quiere sostener. Vos, yo no veo nada de malo ahí. Me preguntás, me quedé pensando porque digo, la verdad que en estos últimos días yo no he hecho asambleas acá. O sea, ahora, que se hagan asamblea en los lugares de trabajo que los trabajadores salgan a defender el proyecto que creen, uno se reúna para convocar a votar a alguien, otro convocar para votar a otro. Eso es la democracia. Los trabajadores de ATE, los trabajadores de UPCM, los trabajadores de los gremios estatales no se pueden convocar en su lugar de trabajo para discutir el proyecto del país y debatir hacia dónde quieren ir, qué quieren votar, quién les parece que es mejor. Por ejemplo, en las universidades que los jefes... Los jefes elegidos por los claustros, votados, elegidos, elegidos, elegidos. Bueno, por supuesto, mirá, yo me enamoro del debate político, estoy enamorado del debate político. Y hay algo que repito en este proyecto es que volvió la política, volvió el debate, volvió el debate de ideas. La gente puede discutir, podemos debatir acá, la señora está en contra, la otra está a favor. ¿Qué nos parece esto? Genial. ¿Sabés cuál es la esencia de este edificio? Es que estén todas las voces, no solamente las que quiere Clarín. Que estén absolutamente todas las voces. Que estén las que me gustan, las que no, las que están de acuerdo, las que no. Todas, todas, todas las voces. Para eso trabajamos. Y para eso, para que estén todas las voces, no puede haber concentración mediática. Porque si uno tiene todo, no permite que el otro esté. Hay que ver un montón de canales que... Sí, están todos los canales. Por eso. No hay tanta concentración. No, hay mucha concentración. ¿Quién tiene 240 canales en cambio? Entonces es un canales. Sí. ¿Cuántos son los canales? No, no. No es un problema de canales. La que ponía, tiene 240 canales. Está bien. Por eso, no lo digo yo, lo dice la ley, lo dijo la corte. No, por eso. Yo lo dijo la ley, lo dijo la corte, ¿no? Eso, nada más. La ley es la ley, la corte dijo que es constitucional de punta a punta, hay que cumplirla. Te hago una pregunta. ¿Hay que cumplir la ley o no? Obviamente. Obviamente. Hasta ahora, todos los procedimientos, lo hicieron todos, excepto Clarín, están dentro del marco de la ley. Hay procesos que no se terminaron. ¿Cuáles? Bueno, muchos en ejecución. Hay 40 planes de adecuación presentados, 15 fueron desestimados porque no había motivos de adecuación. Otros han sido, otros... Sí. No, bueno. Vos lo decías, el Grupo Inland está en proceso, Telefest está en proceso. Entonces el Grupo Inland, además, Pedro López, todavía no sabe cuál es la ley. No, no, no. Estamos diciendo cosas. Cumplieron todos los requisitos del proceso de adecuación y están dentro de los plazos del proceso de adecuación en ejecución. Por eso te decía, hay quienes terminaron, hay quienes están en ejecución, pero lo único que se resiste, con medidas cautelares que no se entiende para qué son, es el Grupo Clarín. Los demás están, o ya terminados, o en proceso de ejecución, o en trabajo, pero no con medidas cautelares que usan en el proceso de adecuación. Perfecto. No, gracias a ustedes. Saludos. ¡Vamos, Martín! ¡Chao, Gordo! ¡Chao, Gordo Caneta! Qué bonita, Pero, qué bonita va. Cómo le doy, qué bonita. ¿Qué bonita va a ser aquí? Cómo le doy. Ay, turmin exponential, cómo le doy. Palen versiones siempre. Siempre, siempre antes de decir lo que está en contra ahora, es un traidor, es un traidor, es un traidor, es un traidor, es un traidor.